Vamos a creer en ellos mismos, en nosotros, y mientras más creamos en nosotros, más fortaleza vamos a tener para enfrentar los designios del poder. ¿Cómo, doctora María, cómo superar esa gran barrera que hay entre el sandinismo y el antisandinismo? Yo le decía en muchas pláticas y charlas que he tenido con diferentes sectores jóvenes, que esto no es de sandinismo y antisandinismo, esto es la defensa del país, esto es más grande que la bandera anaranjada de ustedes, y perdónenme, no se molesten, esto es más grande que la defensa de la bandera verde, esto es más grande que la defensa de la bandera roja, aquí estamos hablando de defender la bandera azul y blanco, que aquí está, ¿verdad? O sea, esto tiene que trascender, porque a veces me encuentro con gente y me decía, hombre, yo estoy de acuerdo que este jodido de Ortega dice, es un dictador y alemán, está pactando, pero, hombre, yo no me voy a sentar con esos sandinistas. Yo le decía, yo pensé que esto es más grande que los sandinistas, y hoy con los sandinistas que dicen, no, 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 aquí que no vengan los liberales, que no queremos nada con los liberales, y entonces, creo que Eduardo, el que hacía la, Eduardo o Mundo, no sé cuál de los dos me decía, que esta es una lucha como los dedos de la mano, si empezás a luchar a un dedo es fácil quebrarle, quebrarte el dedo, dos dedos ya cuesta más, y cuando ya tienes cuatro y cinco dedos, es casi difícil o imposible quebrarte los dedos, ¿cómo podemos superar a los nicaragüenses esto? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la sociedad nicaragüense no se divide entre liberales y sandinistas, no se divide entre quienes queremos democracia y quienes no queremos democracia, dentro del sandinismo estamos quienes queremos democracia, y están los tambiénistas que quieren la dictadura, dentro del liberalismo hay quienes quieren la democracia, y están los armoslistas que quieren la dictadura, dentro de los conservadores también, hay gente que quiere democracia, otros que tal vez no, ¿verdad? dentro de todos los partidos políticos, digamos, encontramos gente que quiere que este país tenga democracia, y esa es una coincidencia fundamental, es decir, que todos los partidos políticos, digamos, queremos pluralismo, no le tenemos miedo a competir, ¿quiénes le tienen miedo a competir? el arnoldismo y el danielismo, no tienen miedo a competir, se quieren quedar solos, Alemán y Daniel, pero el resto queremos pluralismo políticos, yo creo que esa es la unidad de los nicaragüenses, es decir, esta es una lucha efectivamente que no tiene que ver con el MRS, tiene que ver con Nicaragua, ¿qué tipo de país queremos? ¿queremos un país gobernado por dos? ¿caudillos? ¿o queremos un país con democracia? ¿queremos un país con oportunidad para todos? este muchacho Roderaria, por ejemplo, lo que está aquí es diciendo, no tengo oportunidad, estoy a punto de graduarme, y cuáles son mis oportunidades, vuelve entonces él como joven a comenzar una lucha que ya no debiera estar haciendo, él debiera estar terminando su carrera, yendo a la universidad y buscando un trabajo, pero tiene que estar aquí luchando, digamos, yo creo que es una lucha de todos los nicaragüenses, en efecto, lo que tenemos que lograr es superar la discordia de gallinero, pues de patio, es discordia de patio esta, ¿verdad? para elevarnos a los intereses nacionales, yo creo que lo que nos necesita es Nicaragua, los pobres tienen distintas afiliaciones políticas, o ninguna, aquí han venido gente, maestros de afiliación liberal, gente de afiliación sandinista, antiguos combatientes de la resistencia, antiguos combatientes sandinistas, gente que no tiene ningún partido, y lo han venido a decir, pues, porque en realidad lo que están sufriendo son los pobres aquí, y los pobres no tienen partido político, pueden tener sus afiliaciones, pueden tener sus prioridades, pero son pobres, y necesitan alimentación, necesitan educación, necesitan salud, necesitan bienestar, y nosotros no podemos olvidar que la gran deuda de este país es la deuda social con los pobres, ¿verdad? vamos a ir a un corte, para cuando regresemos, vamos, la maquinaria del pacto ya empezó a funcionar, está la cortada de cabeza de la personería jurídica, de los partidos que hemos mencionado, el MRS, Partido Conservador, los dos regionales, elección de magistrados, la suspensión de las elecciones en la costa atlántica, después viene la, inclusive ya montaron hasta lo que va a ser el fraude en las elecciones municipales, esta maquinaria del pacto, ¿cómo la podemos parar? ¿cómo, qué va a hacer el MRS? ¿qué va a hacer los conservadores? ¿qué debe hacer la población? que en términos generales, según la encuesta, han dicho que no pertenecen a ningún partido político, pero que no están de acuerdo con lo que va el país, ¿qué recomiendan ustedes? Vamos a oír los comentarios de Hugo, Dora María, Enrique y Víctor. Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa, en este programa especial, el 2 de la Nación y el Canal 2, que estamos haciendo desde la rotonda Rubén Darío, en Metro Centro, con la comandante Dora María Telles, con Segal, Roger Arias, que están en huelga de hambre, el presidente del MRS, Enrique Sáenz, el diputado Víctor Hugo Tinoco, y el diputado Hugo Torres, con eso estamos hablando alrededor del objetivo, y de esta lucha para tratar de evitar que la dictadura de Daniel Ortega, con complicidad de Arnoldo Alemán, se termine de establecer en este país. Hugo, usemos como la maquinaria del pacto, ya empezó a andar, ya tomaron sus decisiones, en la Atamblea Nacional ya anunciaron, la comisión especial para, ya la formación, ya tienen el dictamen, si no me equivoco, para la elección de magistrados, los van a elegir en un solo bloque, porque aunque sean socios, todavía no se confían, no confían el uno al otro, ya anunciaron la suspensión de las elecciones, en la costa atlántica, el Consejo Supremo Electoral, está dominado por el pacto, tiene la cortada de cabeza, de los partidos políticos, ya vimos la repartición, entre, el Frente Sandinista, y Eliseo Núñez, padre de las mesas electorales, donde prácticamente están estableciendo la base de un fraude, ¿cómo paramos esta maquinaria? Movilizándonos, paramos uniéndonos, la paramos, decidiendonos a luchar contra ella, no quedándonos en la crítica desde la casa, no quedándonos únicamente en la crítica a través de un teléfono, una radio o en la televisión, movilizándonos, y está buena buena oportunidad para manifestarse, en este plantón de la dignidad, a favor de la democracia con gallo pinto, como lo calificó Dora María, y en contra de la dictadura con hambre, esa es una oportunidad para que todos los que están viendo, cómo está avanzando este proyecto dictatorial, puedan manifestarse, es sencillo, mira cómo pasa la gente pitando, esa es una forma de manifestar su adhesión a los planteamientos que estamos haciendo, Daniel Ortega, Arnoldo Alemán, y estos cuatro pillos que los rodean, creen que pueden salirse con la suya, creen que pueden hacer todo lo que se les ocurra, porque han medido el pulso a la población, y han visto que esta está un poco desarticulada, que no se moviliza, sobre todo por temas políticos e institucionales, pero el hambre va acompañando la crisis institucional, el hambre va creciendo, y cuando el estómago empieza a rugir por hambre, la población reacciona, pronto veremos a los transportistas en la calle de nuevo, porque el subsidio se lo está comiendo la inflación, los maestros están pronto a protestar, vemos a los abogados protestando contra las arbitrariedades de la Corte Suprema de Justicia, o sea, el descontento va creciendo, es cuestión de ir logrando articular todo este descontento en favor de una causa común, independientemente de las diferencias que podamos tener, hay que cambiar la correlación de fuerzas, en términos políticos, esta gente cree que puede hacer todo lo que se le ocurra, en tanto ve que la población no termina de movilizar. Ahora hubo, Daniel, quejamos claro que el presidente Ortega no es ni bruto ni baboso, los que están alrededor de ellos no son... Gracias.